Hola niños, soy la tía Soledad nuevamente, la psicopedagoga del colegio, y ahora les traigo este cuento Hola, soy un virus, que me encanta viajar y saltar en las manos de las personas para poder saludar. ¿Has escuchado hablar sobre mí? ¿Sí o no? Indica cómo te sientes cuando me escuchas nombrar. ¿Puedo entender qué te sientas? Tienes que dibujar en un blog de dibujo, puede ser en un cuaderno, cómo te sientes, ¿ya? A veces los adultos se preocupan cuando leen las noticias o me ven en la televisión, se ponen un poquitito nerviosos. Pero yo te voy a explicar para que puedas entender qué sucede con el coronavirus, cuáles son sus síntomas, ¿ya? Por ejemplo, cuando llego de visita traigo falta de aire, fiebre y tos, que por lo generalmente es tos seca. Pero pronto me voy y las personas casi todas se sienten mejor, ¿ya? Casi todas las personas se recuperan de este virus. Puedes estar tranquilo, los adultos que te cuidan te van a mantener muy seguro en casa. ¿Tú puedes ayudar de qué manera? Lavándote las manos con agua y con jabón, lo que dura una canción, o usando antibacterial y dejándolo secar. Y así no te vendré a visitar, mientras los doctores trabajan para encontrar una vacuna que me permita saludar sin hacerte daño. Ya chicos, este cuento era del coronavirus, espero que les haya gustado. Chau, chau, nos vemos.